Con todo comenzó el verano en las playas de San Juan de la Costa este 2016 con eventos que atrajeron a turistas de Chile y del extranjero durante los primeros tres días del año. Las reservas completas en los hospedajes y cabañas del litoral, así como de los restaurantes para la víspera Año Nuevo, hacía augurar un lleno total para esperar el espectáculo que todos querían ver. Incluso quienes cruzaron la cordillera solo para admirar la belleza del show de fuegos artificiales que, tras los abrazos y descorches de champaña, iluminó el cielo y el mar de Maicol Pueva y Amanza y Pucatrigüe. Un espectáculo que dejó a muchos atónitos y que para otros estuvo a la altura de las expectativas, sobre todo de quienes viajaron cientos de kilómetros para estar allí. Así, con cerca de 10.000 visitantes, la costa confirmaba que es uno de los más importantes destinos de la región de Los Lagos, lo que se confirmaría el sábado y domingo con la masiva llegada de turistas para disfrutar de un evento que viene ganando adeptos desde el año 2015 y que se realizó su primera versión y que hoy ya se instaló como imprescindible del verano. Hablamos de jazz, boza y guán, que este año contó con la participación de 15 viñas nacionales, un sommelier y la presencia de cuatro artistas de la provincia de Ozono que pusieron el ritmo para acompañar las tardes de playa y degustación vinícola. Quienes más disfrutaron de las dos jornadas fueron los turistas quienes llegaron desde Santiago, Puerto Vara, Villa Langostura, Colombia y hasta de Italia. Todos coincordaron en el acierto justamente de lo que ha sido esta actividad, especialmente realizar un evento ya que potencia las cualidades naturales del entorno, con las nuevas instalaciones para los turistas y la degustación de vinos que es una práctica que cada vez más se ve en aumento en la zona. José Manuel Parada, sommelier invitado para esta actividad, destacó el creciente interés de la persona por conocer más cerca de la mejor combinación de sabores entre platos y vino, así como de los cocineros locales para potenciar sus cartas con cepas chilenas que destaquen los sabores autóctonos. Tras las dos jornadas de jazz, boza y wine, el encargado de turismo de la Municipalidad Alonso Inostrosa tuvo una positiva evaluación de ambos eventos, incluidos los fuegos artificiales. Para finalizar, Inostrosa invitó al público a sumarse a las nuevas actividades que se realizarán el próximo fin de semana con la presencia del Circo Beach, procedente de Argentina y que se tomará la playa de Maicolpue, Río Sur, el sábado 9 y domingo 10 de enero próximos.